si quieres al tanto en mis vídeos y no perderte ninguno te voy a pedir que te suscribas activa la campanita de notificaciones las opciones todas y ahí no te perder ninguno de mis vídeos y estarás al tanto de todo lo que suba antes que me vaya quiero mostrarle el nuevo morador para mi canal así que comenzamos muy bien chicos nuevo morador para mi canal es frifa crew gamers se unió a mi liga y cumplió los requisitos y ahora está de moderador él dejó su comentario ahí y está muy bien y chicos ahora queda un mod y queda el quinto administrador así que chicos vamos con adentro y luego el vídeo espectacular ah 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 Aquí está. Se viene. Y no. Aquí está. Y no, 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 no. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias. 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 Gracias.